Gracias por estar con nosotros, nos agrada que nos visiten, estimados colegas, directivos, colegas profesores, estimado representante de Armacé de Arte Joven, un gusto saludar a Diego, Robina y tantos otros que de una u otra manera somos partícipes de este beneficio con el cual hemos sido favorecidos durante el año 2015. Quisiera contextualizar un poco esto porque la historia es simpática. El año pasado, 2014, a fin de año, se nos consulta cuáles son los talleres artísticos que el colegio hace. Mandamos una lista de acuerdo a nuestro plan de educación extracolar. Posteriormente nos ofrecen la posibilidad de generar o de aceptar la intervención del colegio por una institución que nos pueda entregar un fortalecimiento de la educación artística. Saludamos a Lorena Tapia y Mirta Sepúlveda, profesionales del Departamento de Educación. Gracias por estar con nosotros, se vienen integrando. Decíamos que el Ministerio de Educación, entonces, nos ofrece una opción, opción que nosotros aceptamos con gusto, puesto que obedece, por una parte, a la formación integral de los estudiantes, por otra parte, a un plan de la unidad de educación artística de la educación general, un plan, decía, de fortalecimiento de la educación artística a través del desarrollo de dos talleres en el establecimiento. Uno fue teatro y el otro fue artes visuales. En este caso, el objetivo era, claro, favorecer el desarrollo creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños y jóvenes del Liceo Violeta Párez. ¿Quiénes participamos? Se ganó la licitación la Corporación Balmaceda Arte Joven, de Concepción, como lo decía nuestro animador. Y debo agradecer, de todas maneras, el patrocinio de la Iluche Municipalidad de San Carlos, en la figura del señor alcalde, don Hugo Nahilla y Briafura, los señores concejales, representados dignamente hoy por don Mario Zabac, agradecer al director y la comunidad educativa, o directivos y comunidad educativa, que aceptamos esta oferta de desafío. Para nosotros, la intervención externa es un desafío y es una oportunidad. Por lo tanto, para nosotros es muy grato saber que la Corporación Balmaceda Arte Joven nos mandó primero a un tallerista o artista que, por razones de fuerza mayor, no pudo continuar, pero apareció para nosotros la tabla de salvación. Diego, nos entendimos bien, trabajamos, yo diría, de una manera muy coordinada, de tal manera que nosotros pudiésemos atender, por una parte, alumnos de segundo medio, más el taller artístico, y agradezco desde esta perspectiva al coordinador de educación extraescolar, a la profesora Romina Ortega, la profesora de clase, y obviamente a don Diego Galvez, que nos explicará en unos momentos más de qué se trata esta cosa más en detalle. Yo solo quería hablar en contexto y decir que estamos contentos y que con la unidad técnica estamos ya listos para decir el próximo año continuamos. Dios les bendiga, muchas gracias. A continuación, nos dirigirá a unas palabras el gestor del proyecto, artista de la Universidad de Concepción y miembro de la Corporación Educación Artística Balmaceda Arte Joven. Invitamos a pasar adelante, por favor, a don Diego Galvez Reyes. Hola, buenos días. Saludar a todos los presentes de la comunidad educativa del Liceo Viro de Tapar. Gracias. Bueno, para mí ha sido toda una experiencia venir a San Carlos. Yo la verdad es que hace muchos años que no venía a San Carlos. Es más, puedo decir que casi prácticamente no conocía a San Carlos más que haber pasado por acá algunas veces. Ha sido muy grato toda la recepción que ha habido acá en esta comuna, partiendo por el director del Liceo, pasando por todos sus funcionarios que han sido bastante amables y bastante colaborativos para poder lograr los objetivos que nos trazamos en este trabajo. Bueno, se me presentaba como parte de la Corporación Balmaceda. Es cierto, vengo en representación de ellos en el sentido de mi trabajo. Mi trabajo, sin embargo, es de carácter también independiente en lo que es el circuito de las artes plásticas, acá en la región del Bío Viro. Para que sepan un poco más de mí, bueno, yo trabajo en áreas editoriales, en áreas de pintura, grabado, y la plástica es de lo que yo vivo en este caso. Me encanta venir y participar de proyectos que son colectivos, que involucran a jóvenes estudiantes, que involucran la identidad de un lugar y poder, de alguna manera, trabajar con todos estos insumos que son culturales, humanos, digamos, para lograr concretar una obra artística que se emplaza en un espacio público, por más que el Liceo se cierre en las noches o en el día, este es un espacio público donde pasa mucha gente y es bien valioso realizar obras de carácter artístico que dan acceso, digamos, a la cultura y las artes, a raíz de eso. El Liceo toma el nombre de Vialeta Paga. Esto es algo trascendental, es algo muy importante, entiendo, para la comuna de San Carlos, para la propia comunidad escolar. Es la propia Violeta Parra quien emerge desde el misterio, despliega sus cabellos, convirtiéndolos en raíces del árbol de la vida y de la muerte. La mujer sancarlina cosecha el fruto de ese árbol, de artista completa, del amor y del dolor, del trabajo, del esfuerzo, la gente y la vida popular. El canto a lo humano y lo divino, creadora de imagen, volumen y sonido, de discurso y argumento, original de una tierra. Así es la críptica narración de su canto, elocuente sobre la paradoja de la existencia humana. Violeta creó y se entregó por y para la gente, visibilizó la vida campesina, las virtudes y problemáticas de los trabajadores. No pasa inadvertida, en su tiempo ni a través de la historia, precisamente por encarnar una cultura y vivirla intensamente. Hoy descansa, pero siempre renace, tal como ella dijo, cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, dentro de una amabola o dentro de un pajarito. Hoy, demostradamente, Violeta Parra vive en los lugares y entre la gente de San Carlos. Eso a mí me ha quedado clarísimo al llegar después de varios años acá y ver en cada rincón una guitarra que es como el barbarte, digamos, el signo, el símbolo que representa su canto, su estampa como artista y que orgullosamente todos ustedes, sean sancarlinos, originales o no, llevan con mucho orgullo. Eso siento. Para mí también es un orgullo, por decirlo de alguna manera, haber podido estar acá y trabajar en torno al tema de lo que era la Violeta Parra, trabajar en su tierra y trabajar con su gente, que son hoy en día los estudiantes del Liceo Violeta Parra. Quiero referirme a lo que es la importancia del arte en el espacio público. El arte es un vehículo de ideas y si está emplazado en el espacio público, conlleva una responsabilidad social. El arte emplazado en el espacio público puede ser de carácter institucional o puede ser de carácter surgerido, irruptivo, como tantas veces vemos en graffiti, vemos rayado. Siempre va a ser la expresión de la gente, la expresión popular. Hay un pie forzado para el transeúnte. Siempre va a tener que, si va a pasar por el lado de un mural o por una obra artística, está el pie forzado de que está presente y va a tener que observarla, a menos de que quiera hacer caso omiso y no verla. Pero siempre el humano es curioso y siempre va a terminar observando de qué se trata y de lo que está en el espacio público que es de todos. Entonces de alguna manera hay una intervención, una intervención importante. Asimismo, el transeúnte, llamémosle transeúnte, tiene la capacidad o tiene la oportunidad de interpretar libremente lo que ve, a lo que se enfrenta. El arte en el espacio público es una herramienta necesariamente comunicacional, necesariamente va a transmitir un mensaje que si bien puede surgir de una persona o de un colectivo, va a comunicar, siempre va a comunicar, algo va a comunicar. La historia nos habla de moralistas mexicanos como los máximos referentes del moralismo contemporáneo. Acá tenemos, acá digo, cerca en Chillán, la intervención de Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, en el mural Muerte al invasor, que está en la Escuela de México, en la biblioteca. Siqueiros es un referente como digo, del moralismo mundial y lo tenemos presente acá en la región del Iubio y sobre todo acá en la zona Eñuble. Importante dar una mención sobre eso. En cuanto a los chilenos, tenemos en la historia la brigada Ramona Parra, que le da nombre a su brigada a partir de de una estudiante que también murió en una movilización estudiantil. Ella era Ramona Parra. De ahí que esta brigada comenzó a hacer intervenciones en el espacio público por cortos lapsos de tiempo, es decir, era llegar, uno trazaba, el otro pintaba en color plano, los otros hacían el último, la última marca. En tres tiempos. En quince minutos, un mural. Hay distintas maneras de ejecutar un mural. Puede ser a muy corto plazo o a muy largo aliento. Un referente del moralismo nacional es el Mono González, Alejandro González, que tuve la suerte de conocer y que también me transmitió sus conocimientos. También quiero hacer una mención a Mono González esta mediodía. De ahí quiero recalcar la importancia de la presencia del arte. Todo es un derecho, digamos, dentro de los derechos humanos. También existen los derechos culturales. Uno de esos derechos es el acceso a la información, por ejemplo. y uno de los objetivos que se lleva a cabo como política, que debiese llevarse a cabo como política, es el acceso a la cultura y las artes. No todo el mundo tiene acceso a la cultura y las artes. Y la verdad es que realizar un mural, sea cual sea su proceso y su resultado, siempre va a conllevar generar un acceso a la cultura y las artes. Y eso, por ejemplo, dentro de las expresiones artísticas en el contexto de la educación es importantísimo. Quiero hablar de la pintura mural como un proceso colectivo. En el contexto de la educación, ya estamos aquí en el contexto del liceo, es propio del mural realizar un ejercicio colectivo, realizar un ejercicio en equipo. se requiere organización, se requiere generar un mensaje, se habla del autor colectivo, a pesar de que ellos tengan un director, alguien que vaya guiando la tarea. En este sentido, y hablando de la comunidad educativa y la generación de una obra artística, quiero destacar la recepción que me ha dado Romina, la profesora de arte acá, del liceo, porque una cosa es trabajar por un horario, por un, digamos, por llevar a cabo un objetivo, sea como sea, y otra cosa es trabajar en un ambiente donde se pueda, digamos, compartir más allá, sobre todo si somos colegas en el ámbito del arte. pues agradezco a Romina su disposición y toda la coordinación que tuvimos para realizar esto. Ella trabaja con sus alumnos de artes visuales, que son un acotado número de alumnos. el arte en sí es una herramienta de participación social y de empoderamiento de los jóvenes porque la obra que ellos realizan es de su propia autoría, de su propia impronta, entonces es muy importante que estos procesos artísticos estén presentes en los contextos educacionales, son saludables, el arte es un evento saludable para cualquier persona y sobre todo sistemáticamente se trabaja dentro de un liceo, de un colegio, de una institución educativa. Nosotros acá hemos trabajado a partir de la experiencia, hemos trabajado a partir del contexto del lugar, de los modos de vida que se conjugan el arte como testimonio de otra generación pero también de esta generación. Este mural más bien toma la inspiración de Violeta Parra, toma la inspiración de lo que ella quizás, de lo que ella hablaba de la vida campesina. Hoy en día tenemos otras proyecciones, sin embargo tenemos que dejar un testimonio y tenemos que dejar en él la memoria qué es, cuál ha sido la virtud de este lugar, cuál ha sido la belleza de este lugar, el esfuerzo, el trabajo, la tierra, la cordillera, la naturaleza que nos envuelve y que no podemos olvidarla, no podemos entrar en un contexto tan urbano. Sabemos que la urbanidad nos va trastocando y nos va convirtiendo a veces en ajena. Finalmente, el último punto son las invitaciones y propuestas. Primero quiero decir que en este proyecto llegó una cantidad de materiales de los cuales nosotros solicitamos un poco más porque sabíamos que al terminar este mural lo mejor era dejar además material acá en el liceo. Por tanto, queda mucho material de pintura. Yo estimo que se pueden pintar dos o tres murales más de esta dimensión en otros sectores. Ya, dos murales. porque la verdad es que ha rendido bastante el material. Por mi parte quiero hacer esa entrega al taller de artes visuales. O sea, quiero que ellos resguarden por supuesto que en manos del director y de todo el personal. Pero simbólicamente dejarlo al taller de artes visuales del liceo. Como propuestas, invitaciones que hago personalmente es el desarrollo de desarrollar, seguir desarrollando el área artística en el liceo de Villeta Parra. Como decía antes, es una práctica saludable en un contexto de educación y más aún en un contexto de educación técnico donde es necesario refrescar la mirada, es necesario generar personas sensibles y con pensamiento crítico hacia la sociedad que van a enfrentar. Dentro de lo cual el arte es una herramienta muy importante como dije antes. En lo personal tengo disposición a regresar cuando ustedes deseen o si proyectamos algún proyecto futuro estaré disponible para venir acá para regresar. Así que más bien es eso, volver a saludarlos y agradecer todo lo que ha ocurrido acá en el liceo Villeta Parra de San Carlos. Así que es eso, muchas gracias. El arte musical no puede estar ausente. Por esta razón la señora Mirita Ortega nos interpretará Volver a los 17 de Villeta Parra. Aplausos 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 Sin ser sabio donde tendré, volví a ser de repente, caminando mucho el mundo, volví a sentir profundo, como un inocente Dios, eso es lo que siento yo, en este entanto fecundo. Se va enredando, enredando, como en el mundo en la piedra, y va rotando, rotando, como un mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Un paso retrocedido, cual fue de desavanzar, el arco de las alianzas, aquel detrás de un sonido, con todo su colorido, se ha paseado por mis penas, hasta en alturas cadenas, que nos mata el destino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va rotando, rotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. El amor es torbellino, de pureza original, más tarde o de otro es animal, su sombra es un buen cetrilo, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, y el amor con sus asmeros, al viejo no vuelve niño, y al malo solo el cariño, que vuelve tu mundo entero. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Se va enredando, como el mosquito en la piedra, sí, 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 sí. Se va enredando, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Se va enredando, enredando, como el mosquito en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, 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 sí. Al señor director, don Guido Contreras Rodríguez. De mi mayor interés, el alcalde que suscribe saluda muy atentamente a usted, y mediante la presente viene en agradecer la gentil invitación que le formulan para el cierre del programa Más Actividad Artística, la que lamentablemente debe declinar por compromisos propios de su cargo, que no le permiten acompañarles en tal actividad, como es su especial deseo. El alcalde, junto con excusar su inasistencia, le ruega a dar extensivas sus excusas y felicitaciones a los alumnos, como también a los señores profesores involucrados en esta ceremonia. Afectuosamente, don Hugo Nain Yebri Azura, alcalde. En representación de la máxima autoridad de nuestra comuna, nos saluda con algunas palabras el concejal Mario Zabaj Cuchot. Invitamos a pasar adelante, por favor. Saludar a don Guido Contreras, director del Museo Vila Tapana. Saludar a los directivos de la comunidad educativa, a los docentes, a los asistentes de la educación, a los profesionales del TAE, a la Dorina Tapia, a Vita Sepulveda, a Diego, Diego Gálvez, y a todos los que estamos presentes en esta importante mañana, creo yo. El arte, creo que es el alimento para el alma, para el ser humano, sobre todo en una sociedad donde el día estamos viviendo aceleradamente, un consumo demasiado despiadado, sobre todo en esta fecha, y creo que hacer un acto en el camino, para inaugurar un mural como el que tengo a mi espalda, fue el momento preciso, don Guido, para aterrizar los pies en la tierra. Felicitar a quienes tuvieron la iniciativa de postular este programa, porque creo que esto apunta directamente a ir mejorando la calidad de la educación pública. Felicitar a Diego, a la profesora, a los alumnos a los que han intervenido en la configuración de este mural, y felicitar a quien decidió la ubicación. Creo que, como así se postula para acceder a estos fondos, la ubicación es trascendental. Va a ser un timbre para quien entre y salga de este liceo. Así que, solicito un aplauso para quien tomó esa decisión, porque... Muchas veces... Muchas veces se eligen espacios interiores, pero aquí se buscó la rentabilidad de la obra. Y la rentabilidad de quien llegue aquí va a tomar conocimiento, y va a poder pararse a analizarlo. Así que, simplemente eso, y aprovecho esta ocasión también para desearles... Estamos a muy poquitos días, para desearles una feliz Navidad, y... Y que nos pasemos lo que he dicho. No tanto consumo, sino más de espíritu. Recordar realmente la fecha que vamos a celebrar. Y también, que el 2016 sea un año de buena aventura para todos ustedes, para su familia. Así que sean portadores para ellos también de un cariñoso abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. agradecemos la creación artística de este mural que sin duda robustece y afianza nuestro sentido de pertenencia y identidad y a continuación los invitamos a pasar a la biblioteca de nuestro establecimiento para una pequeña recepción muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.